El diputado federal Román Cortés continúa realizando recorridos en diversas colonias de Atizapán, a fin de conocer las necesidades de la gente y brindar apoyos de distintos tipos a la ciudadanía. Ver las necesidades básicas que tiene la ciudadanía, hay unas cuestiones que pertenecen directamente a la administración municipal, otras cuestiones que pertenecen, que podemos gestionar como diputado, y bueno, en el camino vamos encontrándonos con problemáticas de los vecinos en lo personal, gente que tiene la necesidad de apoyos. El legislador panista señaló que estas actividades se llevan a cabo en todas las colonias del municipio, desde el inicio de su gestión como diputado, y con ellas se busca detectar a los sectores más vulnerables, a quienes ayuda con la entrega de diversos apoyos. Generalmente lo hacemos, es apoyo con madres solteras y con tercera edad, que es que se les obsequia el apoyo. Por otro lado, en las jornadas, ese es otro tema donde la gente en lo general está pasando, el corte de pelo es gratuito, los lentes son desde 60 pesos, es un tema nada más de, más simbólico por el tema, porque muchas veces lo estamos obsequiando, pero se quedan muchísimos lentes. Román Cortés indicó que otra manera de asistir a los sectores más desprotegidos es mediante el acercamiento de jornadas médico-asistenciales y alimentarias, donde se ofrecen servicios y productos a bajo costo. Pero el reto es cubrir todas las colonias del municipio, y no una vez, sino unas dos veces hasta visitarlas o tres veces. ¡Gracias!